¡Hola, amor! ¡Hola, cariño! Mira... ¿Cómo se llamaba este? Yulen. ¡Hola, Yulen! ¡Hola, Yulen! ¡Hola! ¡Rober! ¡Rober! ¡Hola, cariño! ¡Ay, Robert! ¡Bien! ¡Haku, Wader! ¡Haku, Wader! ¡Muy bien! ¡Cómo juegan todos! ¡Cómo juegan! ¡Hola! ¡Y Cotton Shin! ¡Y Cotton! ¡Y Cotton! ¡Y Cotton! ¿Dónde está Cotton? ¡Allí! ¡Ah, vale! Buscando comida ¡Jijiji! ¡Mira cuántos perritos! ¡Cuántos perritos hay aquí! ¡Cuántos perritos! ¡ vào! ¡V Corner! ¡Ed p.' ¡Rober! ¡Rober! ¡Doyamon...! ¡¿Lulen?! ¡Vader! ¡Ay, haku! ¡Rober! ¡Dios! ya se encalmó un poco hola que energía ya está el hakuki el hakuki el hakuki